Ah sí, porque te da para que grabes en 96.000 Hz No, hay más todavía creo Pero pasa pues Aguanta, aguanta Voy por tapete Dame chance, dame chance Puta mierda por atrás el hijo de la gran... Ahí viene, tapete, tapete, cuidado Ojo, se da la vuelta Ahí está, lo viste Lo viste Ahí está Ahí está Ahí está Tan 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 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está De repente este hombre quiere agarrar de nuevo por acá Ah Bueno Ya lo vi, ya lo vi Empide, empide, empide Ah ¿Está con esa puta? Esto me había flasheado Puta madre ese jodón ¿Tú tiraste ese flash o qué? No No, a él ¿Qué le haces? ¡Ay! Me dio flasheado Me dio flasheado ¡Ay! Te come, te come, te come Tranquila, tranquila Pasa para corta, corriendo Silencio, silencio Silencio, silencio ¡Ay! ¡Pues la decode! Ahí está No Puede ser en corta Corta larga Te creo que esta bomba es para ver que plante ¿No? ¡No lo tengo! Ahí no tienes que correr Cuando plantas ya no corras Shiftea nomás ¿De qué huevón? Se da una vueltaza ¡Payasito te crees! ¡Payasito te crees! ¿Qué? ¿Cuál de acá? Estuvo... Estuvo intensa esa de... Nivel de carga 80% No, no llego Ya, ataque ¡Payasito! Muy bueno ¡Payasito! ¡Insight! ¡Insight! ¿Qué haces? ¡Insight! ¡Insight! Espera, espera, espera Ya te escucho que te está viendo De versión ¡Ohhh! ¿Dónde? ¡Ahí, detrás de la caja! Si Diciéndote Diciéndote Venme, arrochó conmigo Para la izquierda Pasa, pasa Dale, dale Al fondo, al fondo Si, ahí está Ojo Ven, ven, ven A la izquierda, apaga un mola, entras, ven, ven Entras, entras, entra Entra, entra a la izquierda, entra, entra Nadie Muerte acá o no? Planta Ahí está Diciéndote Diciéndote Uno diciéndote Diciéndote, ya está tan la hueve Ese pibos Y ahora si pan comido Se te da Y ahora tú juega ahí, ahora, juega ahí, juega ahí Ya sabe, ya No, no, yo es larga, yo es larga No tienes plata para... Acá, caza No, como metió jet Larga, larga Oye, está medio raro ese No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Uy, muy buena, muy buena Muy guata Uy, muy buena, muy buena Puta, si la haces Ah, buena Casi, casi Casi Me tengo jet increíble, ese Y encima yo me estaba moviendo Tauwebun Desde aquí nada más jodas, desde aquí Piqueas acá, piqueas ahí, así AD, AD Muerto, gama Ahora ya Bomba, bomba, tengo bomba, tengo bomba Buena Uy, cú, cú La que le dije Diciéndote, pues, diciéndote O sea, esperé que Como que 10 segundos para que Como que más o menos sabiendo Que le iba a avanzar por ahí Cuidado, corta Anda, larga, anda, ve larga No hay corta, no hay corta, no hay corta Ve larga, ve larga No hay corta No hay corta, no hay corta Lo hay corta 27 minutos para que Un Kay, antes Un ¿Teduk ? Ya Un treat Gracias Y Un 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 balcón ahí, un balcón, apunta balcón, apunta balcón, que vamos a salir por ahí Sí, balcón Ahí están los dos No, este, roto No está el otro No recargas Cuchillo, cuchillo No, se acaba el cuchillo en medio de escuchar Me aseguré De una nada más que te tiras Uuuu No, se acaba el cuchillo en medio de escuchar